¿Qué tal gente? Ando por aquí por Miraflores, estoy buscando las oficinas de Google porque no sé si ya yo les había comentado que tengo un problema con Google Access entonces, porque saben que yo tenía la dirección de Venezuela entonces tengo que cambiar esa dirección para que pueda, porque tengo unos pagos retenidos o sea no es mucho tampoco, son como 50 dólares más o menos que están retenidos ahí en Google entonces como no tengo la dirección, tenía la dirección de Venezuela y tengo que actualizar la dirección de aquí de Perú entonces no me deja la opción ahí en la página, no deja cambiar la dirección entonces estoy buscando las oficinas porque aquí en Perú hay unas oficinas de Google entonces estoy buscando y preguntando estas oficinas para ver qué opción me da para ver si ellos mismos ahí en la oficina me pueden cambiar la dirección y todo eso para que me pueda llegar mi código PIN entonces eso, tengo un problema con el código PIN sobre la dirección entonces les voy a dar más detalles, voy a buscar estas oficinas y les sigo contando detalladamente de cómo me fue así que vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, sí logré conseguir las oficinas de Google pero me dicen, ellos me dicen que no tienen, o sea no pueden dar esas informaciones directas y me dieron un link, ella me pasó un documento, un papelito ahí con un link donde yo me puedo meter y hacerles llegar el problema que yo tengo directo pues es un contacto directo con ellos por un link que me dieron a mí entonces eso pues no me dieron mayor información solamente me dijo eso, que no pueden dar esas informaciones ellos porque esas oficinas son, no sé, para otras cosas, me dijo así entonces eso que les quería compartir para que ustedes supieran cómo iba esto, este problema sobre el PIN que tengo, de Google entonces ese fue el mayor detalle que me dio que no tienen ellos que acomodar esa información como tal y me dieron fue ese link y ya veremos cómo prosigue todo esto y a medida que se vayan dando las cosas yo les estaré informando pero igualmente van a seguir viendo contenido mío igualmente voy a seguir subiendo los contenidos porque si pasa mucho tiempo me van a quitar los anuncios pero no importa igual voy a seguir subiendo contenido para ustedes y tratando de mejorar todo el contenido de mi canal, mi gente entonces eso era todo lo que les quería contar si conseguí las oficinas que están aquí pero esas oficinas no te dan información como tal solamente te dan un link la chama solamente me atendió bien me dio un link me dijo que ellos no están al tanto de todas esas informaciones y me dio un link donde yo puedo contactarme directamente con Google y así llenar un formulario y todas esas cosas entonces a medida que se vaya dando todo esto yo les estaré informando de verdad muchas gracias por tomarte este pequeño tiempo y ver este video que es más informativo y les quería compartir con ustedes muchas gracias mi gente por ver todo mi contenido aquí estamos Miraflores Lima, Perú nos vemos en un próximo video gracias, gracias y chao, chao y chao Gracias por ver el video.